La Dirección General de Salud Pública ha confirmado 405 nuevos casos por infección de coronavirus el pasado miércoles y jueves, 250 y 155 respectivamente, de ellos 81 en la provincia de Guadalajara. Los ingresos en el hospital universitario suben ligeramente a 17 en planta y la UCI se mantiene con 12 pacientes conectados a un respirador. En estas 48 horas tenemos que lamentar una defunción en la provincia por COVID-19, manteniéndose la cifra en los 625.